Podría utilizar aquí para este tipo de conexiones, comienza con un estudio muy detallado de qué es lo que se sabe acerca de estos materiales y de este tipo de conexiones. Voy a pasar a través de estas diapositivas muy rápidamente porque no quiero dar todos los detalles acá, quiero nada más dar el concepto. Entonces, hay muchas pruebas, algunas de las cuales hemos hecho nosotros, algunas pruebas a una gran escala. Hay pruebas hechas, por ejemplo, y modelos muy buenos hechos en China recientemente, para el cortante en conexiones en tubos rellenos en dos direcciones, que podemos, por ejemplo, SSBU, que podemos utilizar para nuestros modelos. Todo esto también para la placa tope, es una placa que nosotros, un tipo de conexión que se ha estudiado mucho, en las cuales los mecanismos de falla pueden ser estudiados muy simplemente con análisis plástico, y las líneas que ven ustedes aquí son las líneas de fluencia de un mecanismo, todo esto se sabe. Y entonces es relativamente simple llegar a algo como esto, que es el primer paso importante. Es el reconocimiento de cuáles son los modos de falla y asignarles, a veces muy arbitrariamente, un grado de ductilidad. Y básicamente lo que queremos hacer es diseñar una conexión en los cuales estos modos de falla vayan a ocurrir uno detrás de otro. Y sobre todo, promover que haya varios mecanismos de alta ductilidad acá, y que el diseño de mi placa de tope o de mi conexión, sea capaz de utilizarlos todos. Porque si solo utilizamos uno, estamos perdiendo muchísimo de la capacidad de la conexión para darnos de utilidad. Y obviamente lo que queremos es no tener ningún tipo de falla frágil. Y entonces, si no podemos hacer pruebas a gran escala, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comenzar con análisis muy detallados. Análisis de elementos finitos de este tipo, con elementos sólidos. Para darles una idea, esta conexión tiene alrededor de 30.000 grados de libertad en el análisis. Hay que modelar esto con mucho cuidado, sobre todo cuestiones relativas a la adherencia y al deslizamiento entre el concreto y el acero. Y eso se puede hacer. Y también, claramente, mejorar nuestros modelos de materiales, incluyendo, digamos, para el concreto, tomando en cuenta su capacidad de tensión, porque generalmente, para el diseño usual, y eso no hay nada malo con eso, para el diseño usual, esta capacidad es ignorada, pero en ciertas aplicaciones es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces, con estos modelos, podemos comenzar a estudiar los mecanismos de falla, haciendo pruebas virtuales con cargas monotónicas. Y aquí vemos tres variaciones de esta conexión. Una en la cual tenemos la placa de tope, aquí el M-plate, una con secciones T, y una mucho más dúctil, pero mucho más débil, nada más con angulares. Y ustedes pueden ver acá, estos son para columnas rectangulares, estos son para columnas circulares. Y lo interesante acá es que, dependiendo del tipo de columna y del tipo de conexión, obtenemos muy diferentes capacidades de desplazamiento. Y entonces, aunque yo siempre he sido un gran fanático de las conexiones con T, aquí me rendí y decidimos trabajar más que todo con las placas de tope. El siguiente paso es de, digamos, algo como el comportamiento global, que enseñé en la diapositiva previa. Pasamos a buscar los detalles, cuáles son los puntos, por decirlo en la terminología en inglés, más calientes, donde vamos a tener problemas. Y no solo viéndolos así, como lo vi anteriormente, sino llegando, digamos, por ejemplo, a ver cuáles son los esfuerzos en las barras individuales. ¿Ok? Y de ahí, comenzar, comenzar, a buscar los niveles de desempeño. Por ejemplo, acá lo que yo tengo es la capacidad de momento de la viga. Aquí está la capacidad plástica de la viga, es esta línea verde acá. Típicamente, en los códigos de los Estados Unidos, en este momento, hemos decidido, también, bastante arbitrariamente, que una rotación alrededor de 0.03 nos da un buen comportamiento. Y entonces, lo que estamos tratando de ver es si excedemos, con cierto tipo de detalles, el límite de esta de utilidad, además del límite de resistencia. Y como decía anteriormente, esto se puede hacer hoy a gran detalle. Por ejemplo, acá estamos viendo qué le sucede a una de estas barras, acá. Estos son los esfuerzos. Llega hasta acá porque comienza a fluir, pero obviamente estamos, en este caso en particular, acá, en una zona en que el comportamiento es, yo diría, bastante regular. Para tener buen comportamiento, quisiéramos llegar a valores, de los esfuerzos acá, menores a la afluencia, cuando comienza a fluir la vida. Eso es lo que este diagrama acá está tratando de mostrar. ¿Cómo necesitamos un poco más de esfuerzos? Estamos en el área que se llama de strain hardening acá. Cuando llegamos a eso, eso tal vez no es tan bueno. Y acá, si no hubiéramos llegado a la afluencia antes de que falle esta barra, obviamente estaríamos en una zona en que no queremos estar, una zona en que va a haber una falla frágil. Si alguno de ustedes, sobre todo aquellos de ustedes que trabajan en estudios de diseño, le dirían, esto es una locura, eso no es algo que yo puedo hacer. Yo diría, si lo pueden hacer hoy, les costaría mucho esfuerzo. Dentro de dos o tres años, esto va a estar al alcance de todos. Los modelos de elementos finitos los utilizamos, como decía anteriormente, para estudiar los puntos críticos. Y como decía hace un momento, eso es posible hacerlo hoy a nivel muy económico. Lo importante, es claro que la disponibilidad de estas herramientas no significa que cualquiera pueda usarla. El siguiente paso es tomar ese comportamiento y reducirlo a lo que llamamos un modelo de componentes, que es un modelo prácticamente de resortes, como el que tenemos acá, digamos en este modelo muy complejo, cada uno de estos resortes representan una de esas barras. Es posible, es posible reducirlas o concentrarlas en una sola barra. Es posible poner aquí, por ejemplo, un modelo para el apoyo o para lo que podemos llamar crushing en el concreto de las losas, digamos, y cosas por el estilo y sacar modelos de este tipo. Este tipo de modelo entonces puede ser puesto dentro de un programa. Entonces, ustedes saben que esto es posible, hacerlo, digamos, en programas como SAP 2000, cosas por el estilo. El que estamos usando nosotros es el programa OpenSeas, que es un programa en este momento que está más en el lado de investigación, pero que lo pueden utilizar cualquiera. Y entonces, creamos un macroelemento en que están concentrados todos esos resortes y podemos dar todos los valores necesarios para hacer un análisis, digamos, de monotónico. Lo siguiente que hay que hacer es comenzar a trabajar el lado de cargas cíclicas y como ustedes pueden ver acá lo que estamos haciendo es calibrando en azul son pruebas experimentales que tenemos de este tipo y en algo que...